...con estos instrumentos que te llevan a unos resultados muchas veces no esperados por el alumnado, porque el alumnado trabajando de esta manera se implica, cambia su rol, es el protagonista de sus procesos de aprendizaje y todos los resultados son eminentes. Sí, sí. Yo creo que ahí está, o sea, en encontrar estos usos y por esto esta obsesión, podría decirlo así, de buscar términos que ayuden a abrir otras perspectivas. ¿Cambiar el sentido? Sí, exactamente. Si no se ve la tecnología como, primero, tarea del profesor de informática o tarea del profesor de tecnología exclusivamente y el resto de especialidades de materias, esto no va con nosotros, o sea, no, 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 o sea, la tecnología es el lápiz, que es la pluma y es el cuaderno. Y esto nos ataña a todos. Nosotros en el marco educativo-pedagógico que tenemos en estos momentos consensuado, en gran parte con los distintos agentes educativos, sociales también, bueno, pues hemos presentado la competencia digital como una competencia transversal. Sí, igual que vosotros. Entonces, bueno, pues esto también, este matiz de transversalidad, hace que también sea, como competencia también tengamos que trabajarla, pero que no sea un objetivo en sí misma, sino que a través de esta competencia podemos ir desarrollando otras competencias que pueden estar más sujetas a las disciplinas o a las materias. Pero sí que vemos que, en este ejemplo, lo que quería hacer ver, que como materias tan ásperas, como es, por ejemplo, un lenguaje musical, que solo es el solfeo, que son, pues bueno, medidas, figuras, con esto que se hace tan duro muchas veces para que el alumno lo pueda asimilar, que a través de estas tecnologías se pueda ver que consiguiendo, y porque también es importante, haciendo de esta manera, podemos llegar a algo más, ¿no? Sí, sí. Y eso tenemos algunos ejemplos, algún de... Tengo un ejemplo reciente, que fuimos a visitar un instituto en una localidad del Cinturón de Barcelona, donde había una colaboración entre la Escuela Municipal de Música y el instituto, y allí han desarrollado todo un método para los alumnos de secundaria de... a través de la música electrónica y de un juego que viene con alguna videoconsola, con dos modelos de videoconsola, donde, bueno, facilita el aprendizaje de lo que es la digitación con guitarras tanto acústicas como eléctricas, y bueno, ha tenido un éxito tremendo, ¿eh? La cantidad, o sea, se han creado varias bandas, varios conjuntos rockeros, a raíz de este trabajo, integrando la tecnología como un elemento de aprendizaje, de, digamos, de solfeo también, ¿eh? Sí, sí, sí. De digitación y de solfeo. Sí, porque es que eso es imprescindible también. Sin lenguaje, sin código, sin estructura que te ayude a componer, a que te ayude a poder expresar, no sé, musicalmente, es necesario, pero ¿cómo integramos esto? De una manera que no sea solo el lenguaje musical, por ejemplo, un objetivo, propiamente, sino que sea también ella una transversal para poder dar distintos conciertos, exponer todo el trabajo que se ha hecho, de composición en el aula, etcétera, ¿no? Pues sí, sí, es un muy buen ejemplo este.